...de crecimiento internacional que no podía faltar en la gran radio de Santa Fe. Aire es el medio. Nos vamos a los Estados Unidos, nos vamos a la ciudad de Washington. Hoy votan los americanos, en realidad ya hay más de 80 millones que votaron en los días previos. Damian Umansky, desde allí. Damian, buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, José? Un gusto. Muy buen encuentro para todos. Bueno, ¿cómo se vive? ¿Cómo están? Porque una cosa es verlo desde acá. Ya hemos hecho un montón de análisis de qué conviene, qué no conviene para la Argentina, que están casi virtualmente empatados según todas las encuestas, que hay algunos estados que son claves. Ahora, lo que nosotros no podemos ver, ni sentir, ni percibir es justamente esto. ¿Cómo se vive, cómo se percibe desde los Estados Unidos este martes? Se ve con la sensación, José, de un país absolutamente dividido, polarizado. Solamente basta con conversar en la calle, fundamentalmente con los latinos que aquí viven para, bueno, exponernos la división en la cual está sumido aquellos que, bueno, se interesan por política, se interesan por lo que va a pasar hoy en Estados Unidos, donde hay dos modelos expresados de países absolutamente disímiles, con un Donald Trump que llama a profundizar lo que hizo en su primer mandato, con políticas férreas en cuanto a lo que tiene que ver con la inmigración ilegal en este país, con la paradoja que, a pesar de tener en claro esta postura tan rígida en cuanto a la inmigración, hay muchos latinos que apoyan a la figura de Donald Trump y con una cámara Harris que llama a una renovación generacional dentro del liderazgo político en los Estados Unidos, que tiene, bueno, una clara ascendencia fundamentalmente entre las mujeres. Ahí es donde se ve más nítida la postura de género en cuanto al apoyo, ¿no? De uno u otro candidato. Las mujeres claramente, mayoritariamente apoyan a Harris, mientras que los hombres, sí. Damián, como para entender, viste que a veces nosotros decimos, pero el país está dividido, hace años que en Argentina hablamos de la grieta, la grieta que en su momento era Cristina y Macri, que después fueron, bueno, no importa, pero siempre, ¿es algo parecido o tiene características particulares, esa división, diferentes a la nuestra, como para tener un punto de anclaje y entender realmente cómo lo vive la gente? Tiene muchos puntos en común, obviamente con las particularidades de la realidad estadounidense. Pero nosotros por ahí, desde Argentina, entendemos más a Estados Unidos a partir de lo que genera en el marco de la política internacional. Y acá los temas que se discuten son mayoritariamente temas domésticos. Acá se está hablando, por ejemplo, de la posición ante el derecho al aborto. Acá una ley de la Corte Suprema de Justicia ha desfederalizado, un fallo ha desfederalizado el tema del aborto. Cada Estado puede legislarlo a su merced. Cámara Harris se ha comprometido a revisar este fallo y que sea el Estado Federal el que vuelva a legislar sobre el aborto, a diferencia de Donald Trump, que no quiere volver a eso. El tema de la inflación, el tema, como decíamos antes, de la inmigración. Son temas de campaña que están muy presentes en lo cotidiano. Cuando hablamos de inmigración hay que entender que no todos los latinos son iguales. Y que, por ejemplo, en Florida, en donde viven la mayoría de cubanos, va a ganar Donald Trump, sí o sí. Y vos decís, pero ¿cómo? Si son latinos votan por Donald Trump que dicen no más latinos. Bueno, pero son latinos que hace años que están en Estados Unidos y lo que quieren es terminar con el castrismo en Cuba. Entonces hay como mucha diferencia entre los cubanos, los mexicanos, los argentinos y tantos latinos que son más de 60 millones. Así es. Y tal cual como lo marcás vos. Aquellos que vienen con una historia de persecuciones de sus países de orígenes, como marcabas vos recién el caso de Cuba, ¿no? Bueno, tienen una mirada más vinculada a Donald Trump. Tienen un afecto más hacia esa candidatura. Respecto, por ejemplo, a lo que pasa con venezolanos, mexicanos, colombianos, que todo lo contrario, quieren abrir las puertas a otros familiares que quieren venir. Y es más, y pretenden aquellos que aún no lo han hecho, poder regularizar su situación para poder trabajar y vivir libremente en este país. Tal cual, sí. Damián, ¿hay un horario más o menos planteado para comenzar a conocer los resultados? Porque recordemos que en este caso en Estados Unidos funciona a través de un colegio electoral, entonces los resultados son Estado por Estado, ¿no? Pero ¿hay algún horario más o menos establecido o no? Va a depender del uso de horario de cada Estado, porque no todos los Estados manejan el mismo uso horario. Y también el sistema de escrutinio que depende de la legislación, de la normativa que tiene cada Estado. Ayer se hablaba, por ejemplo, que un Estado fundamental como el de Pensilvania podría tardar entre 7 y 10 días en terminar de contarse la votación, que se cuenta de manera separada los votos que se dan de manera presencial en los centros de votación, con aquellos que llegan del correo. Si la tendencia incluso fuera en algún Estado clara, los votos por correo prácticamente ni se cuentan. Quedan almacenados y proporcionalmente, bueno, se hace un prorrateo para poder dar un resultado a la elección de manera oficial. Yo creo que los primeros resultados van a venir justamente de la Florida, donde seguramente Donald Trump va a ganar, casi seguro va a ganar en ese Estado. Y también hay algunas, en este sentido, algunas denuncias, o por lo menos algunos comentarios de la campaña de Kamala Harris, advirtiendo que esta noche, de manera prematura y como maniobra política para instalarse como ganador, Donald Trump podría anunciar su victoria con justamente la llegada de algunos resultados oficiales en Estados que cuentan más rápido los votos y son a priori republicanos. Claro, y además por el uso horario tienen 4 horas de ventaja con respecto a los de la costa oeste. Exactamente, y en la costa oeste está ni más ni menos que el Estado de California, por ejemplo, que sabemos que casi con seguridad va a ganar Kamala Harris. La seguimos mañana, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, José. Chau, chau. Que tengamos un buen día. Damián Omansky desde la ciudad de...